hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a este directo de tweets y bueno como ya veis en el título del vídeo pues voy a mostrar voy a mostrar la colección de la sega master system y es que bueno tengo aquí un montón de juegos un montón de juegos y los voy a ir mostrando cada uno y qué es lo que lleva dentro que voy a estar ahí vigilando que no se vaya a ver cualquier cosa no sé si tendrá alguno alguna factura de en el día que haya comprado porque alguno de los juegos pues los he ido consiguiendo en normalmente en los rastros en los rastros igual a pop y en eva y eva y también he ido consiguiendo alguno y claro hay juegos en eva y que te los mandaban con su con su con su factura y alguna de ellas pues las he guardado dentro dentro de la caja así que nada uno de los juegos que que le tengo mucho aprecio que le tengo mucho cariño que de los el primer juego que juegue yo en master system es este de aquí es este de aquí el sonic tenemos por aquí el sonic el sonic 1 de master system ahí lo tenemos los juegos la verdad es que quizá muchos no están en perfecto estado y tampoco están todos los completos pero bueno voy a mostrar a ver que hay este aquí tenemos el juego que no está completo ahí está el sonic en cartucho y su caja el sonic 2 también un gran juego para esta consola este es uno de los juegos que también puede jugar en su día tanto el uno que lo tuve en la master system en la consola como este máster donde este sonic 2 pues lo pude pude cambiar porque en la época a los que no teníamos juegos lo que podíamos hacer era cambiarlos no porque en mi caso no lo tenía fácil para poder conseguir juegos que no tenía una tienda en sí de videojuegos cerca para poder comprarlos y como mucho lo aprendían en las típicas tiendas de electrodomésticos y no y no son normalmente pues no llevamos tampoco a comprar aquí porque yo lo que estaba viviendo en un pueblo por lo que está aquí al lado de donde vivo y en esta pues en este pueblo algo más grande que es una pequeña ciudad que tampoco es tan grande tampoco había la gran cosa pues para poder comprar juegos en cantidades y que si fueran más baratos te tenías que desplazar ya varios kilómetros y no mis padres no me compraba un juego la verdad pues aquí tenemos el juego ya lo veis con sus instrucciones ahí está voy a secarlas con cuidado y también tiene un póster que lo voy a mostrar aquí las instrucciones que están en color azul ahí tenemos la master system esta sería la master system 2 que es la que tuve en su día que tenía la mía tenía el sonic y esta es la master system 1 hay mucha gente al igual que quien no la conoció incluso al día de hoy hay gente que quizás no la conoce para llamar las instrucciones que se ven pues alguna captura de pantalla pero en azul y voy a mostrar el puesto ya que está aquí vamos a mirar a ver qué tal este poste ahí está que estos poste no sé si venían en algunos juegos y también en la propia consola ellos tenemos el poste ahí está esto es una maravilla estos postes me encantan y ahí pues las consolas no la master system 2 que tenía mucha gente con el alex hit que es la que me hubiera gustado también en su día que bueno la master system está la vía en un compañero de colegio y lo único que hacía era iba a quedar a su casa y él se ponía a jugar y yo me ponía allí pues flipando en colores nunca mejor dicho no porque la master system es más colorida que la nace pues nada aquí ya vemos los periféricos como el mando el adaptador este este adaptador que es esto vale debe ser un como un turbo o algo no la pistola que también tengo este este creo que también tengo el joystick este la mega drive y la guiar como ya vemos aquí la guiar sería como gris no muy gris bueno pues esto es lo que normalmente traería los juegos de la época vale me se ha caído el carpeto ahí está vamos a ponerlo con cuidado bien tenemos por aquí otro sonic sonic chaos un juego pues bastante chulo también que lo veamos a mí los sonidos de la master system me gustaba mucho a ver que hay por aquí que nos encontramos bueno está está completo no ya se ve las instrucciones que están en bastante buen estado y el juego bueno que tenemos más por aquí voy a mostrar otro juego de plataformas tenemos aquí el cool spot un cool spot que también salió en sega megadrive y es un juego bastante fiel al o sea 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 un port del de 16 bits creo yo bastante chulo bueno vamos a ver que hay vamos a ver que hay mickey mouse mickey mouse es una maravilla los juegos de disney también en master system se ven brutales a ver que hay por aquí este no está completo como ya veis una pena otro juego de plataformas otro juego de plataformas el tazmania que también es bastante parecido de mega drive con la única diferencia diferencia de gráfica está claro que está la versión de master system pues no hay nada en el fondo o sea no tenemos no tenemos un fondo este es todo negro pero bueno que es un juego bastante bastante entretenido bastante chulo a ver si se enfoca bien ahí está aquí encontramos este también está completo y vemos que la banda es de color blanca lo normal ya ya sabéis que la banda del cartucho es color rojo los rojos no son todos iguales cambiar hay uno algún rojo más intenso que otro alguno es un poco más morado bueno este también le dice un gameplay el rastán un juego pues sacado de recreativa porque como ya sabemos en sega en master system sacó varios ports de recreativa y en verdad es también a ver qué encontramos aquí tenemos las instrucciones del juego un poco rayado un poco bueno no están perfectos no y aquí tenemos un folleto vamos a ver qué hay vamos a ver este folleto con cuidado hay que doblar un poco las instrucciones ahí está a ver qué hay aquí bueno vamos a ver qué hay un folleto de la época que chulo eh ahí lo vemos no a ver si se ve un poco mejor ahí está aquí vemos pues la master system 1 la pistola tenemos el mando el joystick este tenemos el volante y mando las gafas en el de 3d el mando inalámbrico y esto de aquí pero lo vemos por detrás vamos a ver esto esto me encantaba bueno y me encanta verlo también las imágenes de algunos de los juegos la verdad es que este está bastante bien conservado en la operación wolves que también fue un juego de recreativas de taito como aquí vemos que se podía utilizar pues la pistola que aquí nos lo indica un juego bastante chulo yo el que el que jugué mucho en su momento fue el operación el turn del wolf era su segunda parte creo vamos a ver que nos encontramos y está completo ya lo veis para las instrucciones y el cartucho un juego que me parece súper divertido este el california games que en su momento no recuerdo si lo jugué en master system pero si donde lo jugué mucho es en la tari links la tari links un primo mío tuvo la tari links y tenía este juego y la verdad es que se veía de maravilla el de la tari links era maravilloso este quizás no es tan bueno pero pero sí es bastante divertido sobre todo bueno todos todos están bastante bien pero el que me parece más divertido es el de la tabla de surf y el del bmx y aquí vemos que está en completo que le falta que le faltan las instrucciones una pena y tenemos el folleto este de los juegos no también otro mítico el marvel madness un juego pues también algo arcade poco como no sé cómo definirlo como puzzle como plataforma no tenemos que mover la bolita ahí y dirigirla sin que se caiga muy sencillo y también adictivo vamos a ver si está completo no como veis cambian los cartuchos no este es de color azul bastante curioso el sega chess un juego de ajedrez la verdad que en su momento poder jugar a juegos de ajedrez en la consola era era bastante guapo porque porque para poder jugar a ajedrez solo al menos tenía que hacerlo con una máquina no vamos a ver si está completo no no está completo lo tenemos solo con el cartucho en esta colección tengo pero los juegos todos con la carátula original al menos que yo sepa no hay ninguno con carátula retro y tampoco voy a mostrar los cartuchos sueltos voy a mostrar solo los juegos que están en caja el golden axe también gran juego o arcade ahí lo vemos un juego gráficamente también bastante bueno para esta consola vamos a ver si está completo si este está completo ya lo veis golden axe con su cartucho con la típica con el típico color este rojizo con cuadrícula y esta cuadrícula pues es lo que en la época lo hacía bastante feo pero bueno yo en aquel momento yo veía los juegos y me gustaba me da igual la cara toda yo sea la cara toda la cuadrícula está a mí lo que me importaba era ver el juego y ya está y los dibujos que salían pues me parece me parecieron espectaculares este me parece que no lo ha jugado nunca es pezgan de acuerdo de tanto un juego que que bueno vemos aquí que es como disparos no se puede jugar con la no 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 sale el logo de la pistola pero aquí ya nos lo indica no la fase vamos a ver qué hay a este no está este no está completo qué pena tenemos aquí un juego que está bastante mal pero bueno y el teddy boy ya lo veis de las primeras carátulas cutres y vemos un juego bastante sencillo de plataformas y vamos a ver si está completo pues está completo pero no en el mejor estado ya lo veis como manjer y de móvil un juego complicadete este se lo juega en su día teníamos que avanzar para atrapar el ratón la pantalla se nos comía también y bueno ensayo y errores no es el gran juego pero bueno es lo que tenía muchos juegos de máster existe que no eran los grandes juegos pero entretenía que era lo importante creo yo ya lo vemos está completo tiene el folleto este de de los de los juegos o manjerri los cojo a voleo mrs pacman ya lo veis hay es un pacman tal cual y vamos a ver una pena una pena que no esté completo y ya veis que tiene pues la la tira blanca fantasmas ron de las primeras carátulas un juego bastante entretenido muy colorido a ver si se ve bien ahí está vaya que ya se verá bien ahora sí ahora como se llama opa opa del personaje no sé si lo pone por aquí a ver está completo como ya digo tampoco desde el mejor estado posible las instrucciones algunas estaban guarrillas de tanto tocarlas no éramos unos niños y no conservamos las cosas también al igual y olympic gol ya lo veis barcelona 92 o de los juegos olímpicos estos juegos son son la caña estos juegos en la época para jugar varios jugadores como ya veis que pone uno a cuatro jugadores pues eso pues a una maravilla poderse reunir con los amigos y poder jugar y hacer unos piques vamos a ver una pena una pena que no esté completo bueno como ya digo no todos están completos no sé qué porcentajes serán de juegos el completo frente a los incompletos ni idea pero bueno a menos he podido conseguir los juegos que es lo que importa es difícil hoy día ya conseguir bueno difícil o más bien ya van siendo caros conseguir los juegos de más que existen bueno de las plataformas quizá está aún no es de las caras caras pero bueno que tampoco salen baratos comprarlos y bueno cuando veo cuando he visto ofertas cuando las he comprado y por eso tengo los que tengo y en el estado que tengo aquí hay tres juegos en uno no max man shooting trago shooting y safari hunt un combo como ya veis y se juega con la pistola el life a ser ahí está y vamos a ver está en completo una pena lo único que no tengo son los cartuchos con los cartuchos las tarjetas las tarjetas de lo que es la primera master system y es una pena de no tener ninguna no me hubiera gustado pero no lo he conseguido bueno que tenemos por aquí este es de que le ha dado el sol desde el lado de todo la lluvia al sol y todo tan sol 10 ya lo veis aquí tenemos este juego este no lo jugado este no lo juega en su vida tampoco y está completo como ya veis el action fighter ya lo vemos el juego este que tenemos que ir conduciendo mientras disparamos y está en completo una pena bueno uno que creo que lo tengo repetido por ahí a ver si sale de nuevo en lemmings grandísimo juego este este juego es brutal donde tenemos que llevar los personajes a la puerta y les tenemos que hacer ahí que se pongan a excavar a hacer que escaleras a tirarse con paraguas para que no para que no se maten está bien este juego la verdad es que está muy bien y está incompleto una pena un meldón wimbledon que es un juego de de tenis como ya veis bueno estos juegos siempre siempre son entretenidos para jugar a los jugadores que tampoco es que hubiera muchos juegos para jugar a dos jugadores de la master system y los de deportes normalmente normalmente serán juegos para para poder jugar con alguien al menos se agradecía no bueno que tenemos por aquí a aquí tengo otro aquí tengo otro nuestro otro igual que el otro y nos ha roto no queda encajado en queda queda encajado pues nada aquí tenemos mont walker michael jackson mont walker ahí está un juego de la recreativa vamos a abrir a qué pena tiene las instrucciones le faltan todas las luces qué pena el rescoid mission un juego pues bastante parecido a unitar y warriors a mí que me encantaba en la época de juan al cari warriors en el espectro lo tenemos pues está en completo una pena ya veis el super tenis un juego de pues de tenis no hay más con la parte con la pantalla digo yo con la portada cutre 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 no la verdad ahí está a ver si está completo si está completo ya lo veis winter olympics otro juego de pues de juego de juegos olímpicos ya veis gráficamente pues parece que estaba bastante bien no aquí pone edición limitada con folletos de con follete de regalo gratis a ver si está completo bueno el folleto no estará solo están las instrucciones vamos a ver para comprobarlo ah pues el folleto está aquí no debe ser esto ahora mirar no no sé al igual le falta alguna cosilla más lo que sí el juego está en bastante buen estado otro otro juego con la carátula cutre es una pena que hicieran estas carátulas pero bueno en el recuerdo quedan que al menos por muy cutres que fueran las carátulas en su momento nos gustaban igual estos juegos y tenemos el gol gran picks el gol granplex vamos a mirar a ver si está completo pues sí está completo ahí está por aquí tenemos de tangios o de anglie con ese inglés tan bueno mío aquí lo tenemos un juego parece un juego de acción no no lo veo bien ahora no se ve bien ahora aquí ahí está parece un juego más de bueno de acción como de disparo ahí tenemos el personaje algo transparente disparándolo vamos a ver si está completo no está completo no está completo una pena tenemos a indy indiana y jones and the last crusade un juego plataformero de indiana y jones ahí está vamos a ver si está completo pues pues si tiene las instrucciones muy finas pero el juego está completo el trivia por suites genius edition que se puede jugar en inglés francés alemán y español la verdad es que está bastante bien que vinieran varios idiomas un juego del trivial a mí me parece muy divertido los que voy a ver muy muy divertido bonanza bros un juego pues bastante curioso ahora a ver si está completo ahí está completo y en bastante buen estado el hang on que este juego bueno juego de motos pues ya veis este juego venía en alguna master del sistema uno era uno de los juegos internos de la consola y es un juego pues que también salió en recreativa bastante chulo ahí vemos que está completo que las instrucciones esto esto es poquita cosa de instrucciones como ya veis ahí está completo aquí tenemos el transport ahí está un juego bastante curioso un juego bastante acá de mí aquí vemos un bicho que parece al de la de star wars es curioso este creo que está en completo la pena que más tenemos por aquí un juego que tuve en su día el crash dummies este juego no es el gran juego pero me gusta porque tiene unos cuantos minijuegos que lo hacen bastante divertido no es como el de la versión de megadrive pero yo creo que es bastante único los minijuegos al menos es lo que me divertían bastante en la época y bastante difícil a veces se me hacía bastante difícil también es un juego que le he hecho un empley en el canal de youtube ahí vemos que no está completo una pena el golf a manía golf a manía bueno yo en la época tuve un juego de golf justamente que lo tengo por aquí ahora lo mostraré el siguiente y el juego que me entretuvo bastante lo jugaba con mi hermano y la verdad es que los juegos de golf me gustan bastante y luego las instrucciones se tenía algo aquí una tarjetita o algo bueno el juego que jugué en su momento fue este el pg a tour golf de acuerdo un juego bastante chulo me costó muy barato lo que lo pedí recuerdo que lo pedí por por el hobby consolas lo pedí en la tienda y creo que me costó 500 pesetas más el envío si no recuerdo mal y cuando me llegó a casa me acuerdo que que flipaba me encantó y en el juego es que le eché bastante horas me gustó bastante jugarlo aquí vemos que la pelotina es diferente está bastante chulo bastante chulo esta pelotina en comparación a las otras que tienen lo que es el las letras y más sencillas de este este está chulo está bien una pena que no esté completo ya me gustaría al menos de este que bueno no es este el que tuve la época pero al menos me gustaría que estuviese completo como el que tuve la época que estaba bastante nuevo batman returns batman returns pues pues nada un juego así de acción plataformas y no está completo una pena aquí está un juego que también lo jugué bastante el parlo games un juego pues de de jugar a la aunque sea al billar para los dardos y tiene varios juegos pero al que fue mucho fue al billar y a los dos a los dardos sobre todo lo pude jugar en su momento lo puede cambiar con algún juego mío está en completo como ya vemos una pena imposible emisión ahí está el super kickoff un juego que me hubiera gustado tener en la época lo veía en las revistas y era un juego que me llamaba bastante la atención una pena una pena que lo que no tuve ningún juego de fútbol en las máster system pero yo creo que me hubiese pegado unos vicios creo que este está completo si está completo aquí lo vemos un juego de plataforma en acción este sí lo pude probar en su momento y creo que está completo será que está bastante chulo y aquí tenemos un juego que ya en el inicio es complicado es muy difícil en un juego bastante difícil en el inicio y gráficamente pues aquí nos nos parece bastante chulo pero lo que lastra es la dificultad sólo al inicio está creo que incompleto a ver a este es tan chulo en este este lo vemos que está bastante chulo el color de la pegatina es diferente como ya digo las pegatinas la mayoría son en rojo rojizo hay algún rojo que cambia la cuadrícula también algunos son blancos este que en este caso es de este color algunos son negros un poco un poco loco las pegatinas de estar el rey león ahí está un juego de plataformas también bastante chulo el de máster system si no recuerdo mal lo juego en su momento me pareció bastante bastante guapo ahí está este este vuelve a cambiar no vuelve a cambiar la la pegatina que es de color rosa muy rosa diría yo y no es que le hubiera dado el sol simplemente que las pegatinas les cambiaron el color no sé por qué les cambiaban cada cartucho era diferente casi a ver a este ya lo tengo repetido no me había fijado que le había puesto en la colección repetido tres con misión y el otro estaba incompleto y este está completo creo si no me equivoco la ser ghost ahí está un juego de los yo creo que de los últimos que he conseguido para master system no lo he jugado nunca si no puedo comentar mucho y mira aquí tenemos dos instrucciones en la sergón y en la red script y mira que el gol creo que no lo tengo en la red script y mira que gol por desgracia no lo tengo este de aquí de ninja el juego de pen de ninjas otro que tampoco puede jugar en su momento y que no está completo una pena una pena Jurassic Park un juego muy entretenido también este sí lo pude jugar en la época está bastante chulo diferente al de las demás consolas de 16 bits bueno ya veis que está completo un juego los que con miembros los que está piedra de flimstones su juego un juego curioso tampoco lo juega en la época al que no puedo comentar mucho aquí tenemos está completo un juego que lo jugué en su versión para megadrive global gladiators que me parece un juego bastante entretenido o plataforma de la acción y este está completo este está completo ya lo veis una pedazo de chaco de instrucciones y el cartucho que es de color blanco es toda la pegatina harto hay torsenas supermano supermanaco gp2 un juego de conducción no este está bastante chulo está incompleto la pena un master games que es como el equivalente del mega games con el supermano como el primer suponer monaco gp el colums y el word sox es una pena que tampoco tuviera este para que en su momento ya me hubiera gustado ahí lo tenemos hubiera pegado horas de vicio aquí tenemos el clax un juego de puzles también adictivo no tenemos este es un juego que lo jugué bastante en su versión para game boy en la versión de game boy claro al no tener colores lo único que tenía era las líneas o cuadrículas para diferenciar el cual era la para poder juntar las mismas piezas que algunas tenían la línea horizontal vertical otras horizontales otra de cuadrículas y en este caso pues el clax se diferencian por más crear por los colores no pero bueno en la versión de game boy estuvo bastante bien en el tema de de las de los dibujitos que tenían en las fichas o sea los dibujitos las líneas y los cuadrados aquí tenemos el world cup italia 90 ahí está que no está en buen estado en una pena ahí lo tenemos un juego de fútbol este creo que está en completo sí el champions of europe de oficial fútbol 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 game de la uefa 92 ya lo veis por el fútbol ahí está y creo que así este está completo y ya está paito chase hq un juego arcade ahí está o de conducción disparos también bueno, disparo mientras conducimos si no recuerdo mal un juego de un arcade este fue también de los primeros juegos que conseguí para coleccionar para coleccionar Master System aquí tenemos Super Smash TV o pues bastante bastante bueno bastante frenético disparando ahí los tengo en subversiones para Nintendo NES para Mega Drive y en este pues de iba a decir de Pimbal de tipo tipo fútbol ¿no? fútbol americano es ahora lo recuerdo este no lo juegue tampoco en la época bueno, un juego futurista vamos a ver si está completo bueno, no está completo ya vemos que la pegatina es de color azul también vuelve a cambiar por aquí tenemos un juego de fútbol World Sox está fatal como ya digo como ya digo estos son juegos que muchos los conseguí en los mercadillos los mercadillos los tenían ahí tirados y es lo que hay los mercadillos de buena mañana estaba ahí todo el rocío de la mañana y se quedaban húmedos y se dañaba pero bueno ahí está aquí tenemos un juego de boxeo a ver si lo digo bien Heavyweightchamp ahí está vamos a ver está incompleto Echo the Dolphin que tampoco es un juego que haya jugado en la época y es es gráficamente pues bastante bueno yo creo que que cumple bastante bien tampoco es como el de Mega pero incompleto una pena Line of Fire un shooting como ya indica la portada a ver ya lo veis es un 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 juego de naves ¿no? ¿eh? ¿qué pone aquí? ah un ticket de en el momento que se compró en la época no tiene instrucciones pero bueno Enduro Razer con la portada está cutre que no se lo curraban ¿no? los primeros juegos como ya digo ahí está un juego de motos con el precio de 1990 resetas en el corte inglés ahora a ver qué hay aquí está completo esto de aquí Christie's home house ojo pues ¿cómo lo diría? un poco como puzzle ¿no? es plataformero pero tenemos que mover el muñequito el hacer según qué movimientos para poder avanzar en la pantalla bueno según qué momentos tenemos que mover alguna palanca o algo ahora no recuerdo bien pero no es bien bien un juego de plataformas ahí está una pena que esté incompleto y aquí tenemos otro de los Simpsons digamos The Simpsons Bars vs The Space Mutants un juego bastante difícil bastante complicado yo lo jugué en la época y no lo entendía mucho me frustraba este juego bueno aquí lo tenemos completo Speed Trap ya lo vemos un juego este sí es plata por dinero bastante colorido gráficamente se ve bastante bueno y ahí lo tenemos para completo ya vemos que las instrucciones de aquí están vamos lo típico ¿no? lo raro es encontrar lo que estén en buen estado Chris of Persia juego mítico este lo jugué en la época y me parecía muy difícil muy muy difícil una pena que esté incompleto aquí tenemos Aladdin un juego bastante bueno en esta consola gráficamente al menos es bastante bueno un plataformero algo diferente a las otras versiones es más hay hay pantallas más de correr ¿no? de saltar los obstáculos que plataformero y ahí hay pantallas de plataformas pero algunas ya son de de sortear los obstáculos de apretar el botón cuando toca para poder saltar una pena que no esté completo aquí tenemos populous ahí está donde tenemos que ir creando pues somos como dios y tenemos que crear aquí ciudades y tal no lo he jugado nunca ya me hubiera me hubiera gustado jugarlo en su momento pero claro es un juego que está en inglés y para enterarte será un poco complicado otro lemmings que ya lo he mostrado antes lo tengo repetido este está incompleto también bueno el otro no sé si estaba completado no recuerdo pero bueno este está incompleto uno de los últimos juegos que he conseguido este lo conseguí con el haciendo un cambio con el compañero vicio retro le mando un saludo y bueno este me faltaba en la colección y aquí está no lo he jugado una pena que esté incompleto pero bueno parece que lo tengo repetido otro global y este también está completo este también por aquí tenemos el merx un juego de acción bastante chulo tipo Ikari Warriors y este no está completo le faltan las instrucciones pero bueno tiene este proyecto de los juegos por aquí tenemos Ghostbusters o que que bueno lo vi más en su versión de Amstrad que este es muy parecido cuando un primo mío lo tenía en Amstrad aquí lo veis que está incompleto una pena renegade una pena que tenga esto de aquí un juego pues de acción beat the map una pena que no esté completo como ya veis el RC Grand Prix que ya me hubiera gustado en la época tener este juego porque me gustaba mucho este tipo de juego un juego de conducción tipo coches de radio control esto ya me hubiera gustado muchísimo pero no lo tuve R-Type grandísimo juego de naves hay con la etiqueta del 5.990 pesetas este creo que está incompleto si una pena otro juego que podríamos decir de naves también Scramble Spirits ahí está estos juegos siempre son disfrutables por aquí tenemos el Street of Rage ahí está grandísimo juego este lo disfruté en la época una pena que este juego este el 1 era solo para un jugador no se podían jugar a 2 una pena el Psycho Fox también un gran juego está incompleto una pena el Wonder Boy 3 de Dragon's Trap ahí está el Double Dragon otro beat'em up muy bueno ahí está Double Dragon los pitufos los pitufos eran eran bastante bueno este juego era bastante chulo un juego pues bastante colorido bastante fiel a lo que es el cómic bueno los los dibujos no una pena que esté incompleto Ghosts una pena que incompleto por aquí también otro grande Plan of Illusion los de Mickey Mouse en la Master System son brutales ahí está otro juego que también pude jugar en la época está completito por suerte de Luke de Luke de Luke el caper perdón Donald Duck este también lo jugó en su momento y era bastante bueno una pena que no esté completo este de aquí el libro de la selva está en alemán pero bueno aquí seguramente cambiaría pues la portada y este posiblemente lo debería comprar en Ebay o no sé supongo ahí ya está completo por aquí tenemos Asterix qué buenos son los Asterix en Master System buenísimo hay se supone que hay tres juegos de Asterix yo solo tengo dos de ellos pero bueno yo pude jugar no sé cuál de ellos fue el que fue en su momento no lo recuerdo no sé si fue este o el otro el otro Asterix el otro era Asterix simplemente y este en la misión secreta donde se creen mision este los dos posiblemente los dos siempre iba a cambiarlos mejor que lo que yo tenía fijo ya vamos acabando de otifans ahí está una pena que no esté completo aquí tenemos un juegazo muchísimas gracias por pasarte a saludar acabo yo este vídeo y que es un vídeo que lo colgaré en youtube en la colección de master system aquí tenemos robocop versus terminator grandísimo juego su versión de megadrive es bueno y su versión de master system también lo es este está completo el cartucho mola mucho el cartucho mola mucho con la pelatina negra las letras rojas las instrucciones también es un juego que está bastante bien aquí tenemos mortal combat un juego que también lo jugué en la época y no me gustó nada no me gustó nada porque no me aprendí los combos no me los aprendía y no sabía hacer los fatalities y me daba mucha rabia es un juego que está completo como ya vemos tiene el folleto este el cartucho con la pelatina blanca bueno y un juego que le hice el otro día en el gameplay directo el de news and the land story el carácter era igualita que la primera película por cierto yo la tengo en VHS muy bien muy bien bueno la carátula justamente la de Master System es como la de Mega Rise también este juego es buenísimo un juego sacado de recreativa muy bueno lo jugué en la época para Master System y me encantó de Cyber Shinobi ya lo veis una pena que la carátula esté tan mal probablemente está completo está incluso chafado está chafado y todo bueno y por último también es de ninjas este Shadow Dancers de Secret of Shinobi este lo tuve en la época mi hermano lo compró y me parecía un juego chungo 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 no recuerdo si lo pasé yo sé que mi hermano si se lo pasó yo o si no me lo pasé estuve a punto y es un juego muy 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 difícil ¿eh? un toque y estás listo ya simplemente acordarte de las de 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 los momentos donde tenías que saltar esquivar y todo está incompleto la carátula ¿eh? este este mira qué pena bueno pues nada aquí es toda la colección de Master System como ya digo no sé cuántos hay eh os he mostrado los que son los los juegos en caja y los cartuchos sueltos ya los he dejado y no no he no he querido demostrarlos algún día pues ya ya les conseguiré caja o lo completaré así que nada hasta aquí voy a dejar el directo ya muchísimas gracias Nandu por pasarte muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado y bueno ya este vídeo como ya digo lo resumiré en YouTube y lo mostraré mostraré la colección saludos saludos saludos